Locarán La banda se ve bien pero está atascada Está atascada de agua ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Nuevamente aquí En esta ocasión nos tocó una unidad Una camioneta, una crossbox de la Volkswagen Nos comenta el cliente que Le hace un ruido en el volante A la hora de que abra la dirección Le hace un ruido Nos dimos cuenta que la caja de dirección Es la que ya nos sirve Se dan cuenta que toda esta fuga que tiene Es de la caja de dirección Y comentamos al cliente que hay que reemplazar Hay que reemplazar la caja Nos comentó que sí Entonces amigos Vamos a proceder a desmontarla Y les voy a mostrar paso a paso De cómo empezar a desmontarla Primero que tenemos las llantas Para poder quitar las terminales Que son estas Y una tuerca a medida 19 Ambos lados De aquí ya desconectamos la columna Acuérdense amigos que llevo un tornillo Con una tuerca Por donde está el pedal Para poder bajar la caja Sin dañar la columna O hacia el volante Aquí para nosotros es más fácil Colgar esta parte del puente Descolgarlo un poco Para que nos dé más espacio Porque aquí se alcanza a verte a todo justo Y son cuatro tornillos Que sujetan la caja de dirección Entonces Tornillo Medida 16 Cabeza 16 Este Y aquí hay otros dos Vamos a desmontar A descolgar tantito el puente Y Vamos a quitarle esos cuatro tornillos Aquí ya se alcanzan a ver las mangueras de dirección Son dos mangueras de dirección Con Un tornillo De medida 19 Saludos amigos Aquí les voy a mostrar paso a paso Como vamos a ir desmontando la caja de dirección Recuerden que es una Crosswalk 2012 De la Volkswagen Bueno amigos como podrán ver Ya quitamos las terminales Así le quitamos la tuerca también El puente Lleva cuatro tornillos Aquí lleva con una base Que agarran aquí dos tornillos de medida 13 El tornillo que va aquí es Medida 18 La cabeza 18 Este lado también Y también vamos a tener que quitar Las tres tuercas del escape Que lleva aquí de este lado Para que nos permita descolgar el puente ¿Sí? Son tres tuercas Pero como trae esta placa también Son dos tornillos medida 13 milímetros Que hay que quitarlo Para que nos dé la oportunidad De poder colgar la caja Aquí también Lleva dos tornillos Este soporte Que es uno Ok amigas Acá nos va a decir nuestro master Que está metiendo el ¿Ven que hace un ratito no podía con lo de su retén? A ver master cuéntame porfa Y ahí quedó Ahí está Ya está puesto nuestro retén Le vamos a poner el seguro El seguro que lleva es un omega Lleva las pinzas Este nuestro seguro Es muy importante que lo lleve Para que el retén con la presión no lo bote Ok ok Es por eso o sea Si tiene que llevarlo Ok 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 amigas Para que estén aprendiendo la mecánica Les está dando un buen consejo el master Todo como se debe de poner un retén Pueden ver ahí ya Está puesto el seguro Y es un soporte nuevo Lleva un cubre de polvo en la parte de arriba Se lo ponemos ¿Eso para qué es master? Para que lo cubre del agua y del polvo Todo eso Ok Así es Entonces Esto es como Friada Ok perfecto Pues muchas gracias master Por esta clase Nos vemos por la siguiente Saludos Marca un negocio Marca un negocio Aquí se reemplaza Aquí se reemplaza la caja de dirección Porque tenía fuga Por el polvo Que es el retén que va adentro Y esta parte también Aquí se reemplaza la caja de dirección Se reemplaza la caja de dirección completa ¿Por Dios? closed? Bueno, pues se reemplaza la caja de dirección ¡Vamos! 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 ¡Gracias!